Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola profe, ¿todo bien usted? Bien, bien, gracias. Aquí, con un día caluroso. Y con un caos. Acabo de cambiar de casa el fin de semana y está la zorra acá. Esa es la verdad de las cosas. Pero bien. Ya, recuerden que mañana hay control chicos, tenemos un control de la temática de inventarios. Por si acaso. ¿Alguien tiene alguna consulta respecto a eso? Antes de continuar. ¿Un ejercicio similar en materia? ¿Cuántas preguntas? No, ejercicio nomás. La materia, si es que les pregunto algo, será el segundo solemne, pero ahora los controles. Prefiero preguntar ejercicio. Aparte que es mejor, ¿cómo se llama? Mejor hacer un control ahora, porque así en una de esas se salvan de que en la prueba venga un ejercicio de este estilo que generalmente son más complicados. O sea, a veces es mejor sacrificar un control que sacrificar una pregunta a la prueba. ¿O no? Me parece. Así que ojalá que en la prueba no venga ninguno. Ya, entonces. Vamos a continuar con la temática que nos sigue. Lo que viene en la materia tiene relación con lo que es planificación de la producción. ¿Ya? Nos quedan como tres temas. Planificación de la producción, planificación de requerimientos materiales y otra temática más que se me olvidó. Esos son los contenidos que faltan y que entrarían en la última prueba más el tema del inventario. ¿Ya? En este tema de la planificación de producción. Voy a checar esta cuestión. Ahí sí. Lo que yo, en qué consiste en especificar cuál sería la tasa de producción. ¿Ya? O especificar niveles de inventario, el costo total, o poder determinar fuerzas de trabajo. Se refiere a la cantidad de mano de obra, por ejemplo, en algún proceso. ¿Ya? Entonces, yo voy a, con esto voy a generar como un plan, un modelo de todo el ciclo, de todo el proceso. Y, obviamente, voy a considerar algunas variables y restricciones para que se cumplan los objetivos. Que puede ser, no sé, maximizar la utilidad, minimizar los costos, minimizar el nivel de inventario, cualquiera sea. ¿Ya? Entonces, acá, la problemática de esto, como se dice, dada la proyección de la demanda, que se llama F sub T, para cada periodo T del horizonte de planeación que se extiende durante T periodo, hay que determinar el nivel de producción P sub T, el nivel de inventario I sub T, y el nivel de fuerza laboral W sub T, para los periodos 1, 2, 3, hasta el T, que minimicen los costos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que uno hace en esta, en esta temática de planificación. ¿Ya? De hecho, hoy día vamos a hacer pura teoría y la próxima semana probablemente vamos a hacer un ejercicio. Esta temática es súper, súper industrial, porque le gusta la, la industria farmacéutica y le gustaría trabajar en el área de producción, probablemente tal, le podría servir mucho. ¿Ya? Entonces, si se fijan acá, tenemos distintas variables o parámetros, producción, inventario, fuerza laboral, tenemos definidos los tiempos, y nuestro objetivo cual sería minimizar costos. ¿Ya? Entonces, eso, nosotros vamos a generar funciones para poder determinar esos costos. Ahora, esta planificación de producción, ¿cómo se relaciona con otros planes? Nosotros sabemos que el plan de negocio de una empresa va a estar determinado por la alta jefatura, ¿cierto? A partir de los cuales se van a definir todos sus objetivos estratégicos, se va a evaluar financieramente la organización, ¿cierto? En el mediano, corto, mediano y largo plazo. Y hay que hacer proyecciones de ingresos y de costos principalmente, ¿ya? Ojo, que ingresos no es lo mismo que ganancias, ¿ya? Por eso la ganancia puesta acá de manera separada. ¿Qué representan los ingresos y qué representan las ganancias? ¿Quién me puede dar la diferencia entre esos dos? ¿Alguien sabe la diferencia entre ingresos y cuáles serían las ganancias? ¿Hay que descontar cosas, pues, profe? Impuestos, qué sé yo, costos fijos, costos variables, y luego ya lo que queda es la ganancia. Ah, exacto. Ahí Nicolás también dice, todo el dinero que entra en la empresa sin los descuentos, por ejemplo, los sueltos. Exacto. Realmente, los ingresos están representados, los ingresos por venta, ingresos de explotación, que tienen que ver con el giro del negocio, ¿ya? O pueden ser otros ingresos, por ejemplo, si vendo un camión porque no lo voy a ocupar, es plata que entra en la empresa, pero no es parte del giro, ¿ya? Entonces, eso se registra con otros ingresos. Y la ganancia, efectivamente, es descontar todos los gastos y costos de los ingresos de la empresa, ¿ya? Entonces, esto es parte de las relaciones que tiene con el plan de negocio, por ejemplo, este tema de la planificación. Ahora, en este plan de producción, en la industria manufacturera, sobre todo, lo que yo hago es tener especificado cuál va a ser la tasa de producción determinada para cada producto, ¿ya? Porque con esa tasa de producción yo voy a poder alcanzar o lograr los niveles de inventarios que requiero para poder cubrir la demanda, ¿cierto? Entonces, a partir de la tasa de producción que yo tengo definida, con eso yo voy a poder hacer estimaciones de, por ejemplo, cuánto material o materia prima voy a requerir y además, qué cantidad de trabajadores yo necesito para cumplir con esa cantidad de producción, ¿ya? Porque, no sé, pues si yo tengo una demanda que es estable y tengo una cantidad de personas que es estable y me aparecen pedidos adicionales que van a aumentar considerablemente mi demanda, ahí yo tengo que tomar medidas para poder aumentar la producción, ¿cierto? ¿Qué medidas podría tomar, por ejemplo? Yo se le aburro, ¿qué medidas podría tomar para aumentar la producción? Contratar más personal. No, más personal. Ya, contratar más personal. ¿Qué dificultad podría tener el contratar más personal? Afectaría el ingreso. ¿Qué cosa, perdón? Afectaría el ingreso. Ya, o sea, no sé si los ingresos, porque si vais a vender más, te va a entrar más plata, pero te va a afectar, obviamente, en que vas a tener más costo por mano de obra. Pero, más allá de eso, si yo necesito producir más rápidamente y estoy contratando gente, esa gente va a ser productiva al inicio, ¿no? Difícilmente, porque tengo que prepararla, tengo que capacitarla, ¿cierto? Mostrarle todos los sistemas productivos, prepararlo con toda la maquinaria. Entonces, probablemente, quizás no sea tan eficiente. Es una medida factible, totalmente de acuerdo, pero probablemente puede creer alguna dificultad. ¿Qué otra medida podría tomar si yo necesito aumentar rápidamente la producción? Además de contratar más gente. ¿Qué se le ocurre? A ver quién está presente. Krishna, ¿qué me dice Krishna? No me dice nada la Krishna. La Nicole Leiva, ¿qué opina la Nicole? ¿Qué se le ocurre? ¿Cómo podría producir más? Ya, dijeron contratando más gente. Otra opción. ¿Alguno de ustedes le interesa en la industria farmacéutica, no? ¿Le gusta esa área? El área de producción. Profe, por lo menos donde trabajo yo, lo que están haciendo ahora que se viene Navidad es aumentar el horario de trabajo, ¿no? Pues se trabaja de noche y adicionan el sábado, que generalmente se trabaja de lunes a viernes. El sábado también se trabaja. Ya, eso es una buena medida. En este caso, aumentar la jornada puede ser con pago de horas extras, ¿cierto? O bien, aumentar los turnos. Si se trabaja de lunes a viernes en uno o dos turnos, podría perfectamente trabajar de lunes a viernes en tres turnos. O trabajar de lunes a domingo en tres turnos. Y la planta no para mañana, tarde, noche, ¿ya? Y con eso podría alcanzar mayores niveles de producción. Y la última opción ya sería externalizar, ¿cierto? Subcontratar la producción. No sé cómo. Mandarla hacerle a otro lado, ¿ya? Eso también se puede hacer como medida de mitigación, si es que yo quiero aumentar la producción rápidamente, ¿ya? Entonces, todo eso va a estar metido en el plan de producción. Ahora, bueno, el tema del plan de personal, que va a estar relacionado con la producción, ahí yo voy a tener que especificar bien o determinar bien la cantidad de personas que voy a requerir y el tipo de empleados que necesito. Si necesito operarios, si necesito profesionales, técnicos o de las características que sea, ¿ya? Y lo otro es el plan maestro producción, el MPS que se llama, que acá, como aparece ahí en el texto, lo que se especifica son las fechas y las cantidades de producción que corresponden a cada uno de los elementos de la familia de producto, ¿ya? Es básicamente definir el orden en que yo voy a producir también, ¿ya? Entonces, como es imposible considerar cada detalle, ¿cierto? Entonces, lo que uno tiende a hacer es agregar la información. O sea, yo no voy a ver, no sé, para un cliente qué cantidad de trabajadores necesito, sino que digo ya cuántas unidades necesito producir totales en el mes, independiente de la cantidad de clientes que sea, y con eso hago estimaciones, como por ejemplo de materias primas, de costo o de personal, ¿ya? Entonces, agrego información. A eso se refiere, agrupar, ¿ya? Y generalmente, ¿qué es lo que se agrupa? Todo lo que tiene que ver con producto o servicio, la mano de obra, propiamente tal, y el tiempo, ¿ya? Ahora, las familias de producto, ahí nos referimos a grupos de productos que tienen demandas similares, ¿ya? Y que también tienen requisitos relativamente iguales o comunes de mano de obra y materiales, ¿ya? Como por ejemplo, un fabricante de bicicletas que haga bicicletas de montaña o pistera, la verdad es que el requerimiento material para hacer una u otra bicicleta no va a cambiar mucho, ¿cierto? Lo mismo, un fabricante que haga muebles escolares entre hacer un pupitre, un estante o una silla no va a cambiar mucho el material que requiere. Por lo tanto, esos se consideran como familias de producto. También se puede agrupar, como les decía, el tema de los trabajadores, la mano de obra, y, bueno, va a depender un poco de la flexibilidad, ¿cierto? Y esto también va a estar relacionado, esta agrupación, con las familias de productos que yo definí anteriormente. Y ahí hay un ejemplo, hice los servicios públicos en el tema de las municipalidades. Ahí los trabajadores están agrupados de acuerdo al servicio que proveen, ¿cierto? Hay un grupo de trabajadores que trabajan para el departamento de seguridad nato, otro que trabajan para el departamento de seguridad social, otro para el departamento de mantención de la municipalidad, y así, ¿ya? Y generalmente no se mezcla. También, bueno, el tiempo de planeación también hay que considerarlo y se puede hacer de manera agregada, no necesariamente los días que yo necesito producir en las horas, sino que generalmente semanas, meses, trimestres, o incluso puede ser una temporada, ¿ya? y las estrategias que yo voy a adoptar para desarrollar estos planes agregados que es lo que buscan hacer o igualar la tasa de producción a qué cosa? A la tasa de pedido. Entonces, con eso, yo voy a poder generar el equilibrio entre la oferta y la demanda. Si yo tengo una demanda de mil unidades al mes, idealmente voy a planificar toda la producción para poder cubrir esa demanda de mil, ¿cierto? Porque si no, voy a tener clientes insatisfechos por lo que afecta el nivel de servicio y probablemente un cliente que se le afecte su nivel de servicio si son clientes de empresa, en una segunda instancia quizás no me compre, ¿ya? Y se cambie de proveedor. Entonces, por eso dice que hay opciones de capacidad y demanda o bien estrategias mixtas. En cuanto a las opciones de capacidad, aquí hay que tener en consideración la utilización del inventario, cómo se va a ajustar la cantidad de colaboradores mediante este proceso de contratación y despido. Como les decía yo, si quiero aumentar mucho la tasa de producción, podría contratar más gente y eso yo lo puedo contratar a plazo fijo. Entonces, yo sé que le puedo generar un contrato a plazo fijo a tres meses y una vez terminado el contrato, el trabajador se tiene que retirar simplemente, ¿cierto? Porque si le hago contrato indefinido y lo despido, ¿qué tengo que hacer ahí? ¿Qué implican si tiene despedir un trabajador un trabajador que tiene contrato indefinido? ¿Pago de finiquito y de vacaciones proporcionales? Exactamente. Ahí hay que hacer el pago de finiquito, ¿cierto? El cual incluye, si es que lleva más de un año de trabajo, el pago de un mes por año, ¿cierto? Generalmente se paga también el mes de despido sin aviso, porque a uno cuando lo despidan lo esperan el mismo día en entrega en la cárcel le dicen tome sus cosas y se va, porque si te avisan con 30 días de anticipación, que es lo lógico, probablemente la persona al día 29 tiene una licencia y jode el finiquito, entonces para evitarse eso se despide el mismo día y se paga un mes extra. Y además el proporcional de vacaciones es que tiene vacaciones pendientes en la persona, ¿ya? Otra, finiquito, también lo que decía yo yo también. Otras maneras de ajustar esta capacidad tiene que ver, como les decía, el uso de tiempos extra, el pago de horas extra, si es que hay que reducir la producción, el uso de horarios abreviados, o sea, reducir la jornada laboral, programar vacaciones, o sea, yo sé que, si yo sé que mi temporada de marzo, de diciembre a marzo, es mi mejor temporada en venta, ¿qué es lo que voy a hacer con las vacaciones? Se las voy a dar a los trabajadores, ojalá de marzo a noviembre, ¿o no? Idealmente, porque si doy vacaciones en esos meses, me va a bajar la mano de obra, y con eso voy a estar obligado a contratar más gente para poder producir, ¿ya? Y el otro tema es la subcontratación, que era lo que les decía delante. En cuanto a la utilización de inventario, esto está relacionado con la estacionalidad a la cual se ven enfrentados ciertas empresas. Entonces, esta estacionalidad les permite también en los periodos de baja demanda acumular inventario para poder cubrir los periodos de alta demanda, ¿ya? Y a lo mejor los voy a cubrir con eso y no voy a requerir aumentar turnos, ni contratar más gente, ni pagar horas extras, ¿ya? Sino que solamente con el inventario que yo tengo almacenado del periodo de baja demanda puedo cumplir con el nivel de servicio que esperan los clientes, ¿ya? El tema de la fuerza de trabajo ya lo había mencionado y lo ajustan mediante la opción de contrato y despido que eso ya lo habíamos conversado. En la industria agrícola se da mucho eso, porque ahora en esta temporada de verano o ya de diciembre para adelante se contratan muchos temporeros para la cosecha de algunos productos. La zona central por ejemplo son muchas las fuentes laborales que se dan con esta característica de contratos temporales. ¿Qué es? El uso de horas extra que también ya lo habíamos conversado eso obviamente tiene un límite por ley que es un 20% máximo de la jornada laboral así que no se puede sobrepasar el uso horario abreviado también reducir la jornada el programar vacaciones que ya lo habíamos explicado ¿cierto? Y las subcontrataciones cuando yo requiero o recurro a estos subcontratistas para poder cubrir esta falta de esta falta de capacidad de corto o mediano plazo ¿ya? Ahora en cuanto a las opciones de demanda aquí tengo cuatro tipos acumular pedidos el tema de las órdenes atrasadas y faltantes las promociones y la mezcla de productos con testación en estas de acumulación de pedidos la verdad es que es una práctica bastante habitual que se acumulen pedidos o aumenten los pedidos durante las temporadas de alta demanda y disminuyan drásticamente en estos pedidos o sea en estos periodos de baja demanda ¿ya? entonces ahí las empresas también se preparan como les decía también con el manejo de la demanda o acumular productos en estos periodos ¿ya? En cuanto a las órdenes atrasadas y faltantes esto va a afectar siempre el nivel de servicio que uno tiene con el cliente hay clientes que exigen que el nivel del servicio sea no sé superior o igual mayor o igual al 95% ¿qué quiere decir eso? que el pedido que él hace tiene que llegar en el tiempo que se pide y en las cantidades que él pide entonces un pedido que llegue atrasado o que no llegue completo afecta estos niveles y eso podría hacer que se pierda determinado cliente ¿ya? Las promociones como manejo de inventario nos sirven porque la promoción ¿qué es lo que hace? es alterar el patrón de compra por lo tanto va a generar un aumento considerable en las ventas ¿ya? ahora las promociones generalmente son por tiempos agotados dos, tres máximo cuatro semanas y de ahí se vuelve por lo tanto es un pic de venta que se genera en ese periodo y después se retoma la demanda normal ¿ya? ahora la promoción a la empresa muchas veces no le hace muy bien porque no le agrega valor y más que generar valor a la marca a veces la destruye porque ya cuando la empresa se acostumbra mucho a los descuentos finalmente el precio con descuento la gente lo adopta como un precio como el precio normal entonces después cuando aumenta disminuye drásticamente también la venta y la mezcla de productos con prestación ahí bueno las empresas en este caso lo que hacen algunas es buscar mercados con ciclos de demanda diferentes o sea ya yo produzco no sé X productos que lo vendo acá en Terriperio Nacional de marzo a diciembre porque hay mucha demanda por la ola de calor pero yo sé que de junio a septiembre no sé con Brasil en Colombia en Ecuador hay mucho calor y en esa época trato de vender a otros a otros mercados a otros países ya entonces el tema de manejar las estaciones para poder generar mayor demanda también de los productos y que esta baja por la estacionalidad a nivel local no afecte tanto el tema de la empresa ahora este proceso de planificación nos va a permitir determinar todos los requisitos de demanda para cada periodo o para cada horizonte de planificación ya y aquí vamos a tener que considerar todas las limitaciones que pueda tener la planta o la parte administrativa de la empresa ya entonces hay que entender que van a haber ciertos costos que van a ser muy importantes para para cualquier empresa primero van a estar los costos de jornada normal que esto tiene en relación con los sueldos que se pagan a todos los trabajadores en su jornada laboral regular es decir las 45 horas semanales o las 40 horas que tenemos actualmente ya están vigentes las 40 horas o no creo que sí entonces el sueldo base por esta jornada normal es un costo asumido para las empresas otro costo relevante es el costo de las horas extras ya porque primero para que el trabajador pueda desarrollar horas extras tiene que firmar un consentimiento cierto donde diga que está donde acepta trabajar horas extras en común acuerdo la solicitud que le puede hacer el empleador cierto y generalmente las horas extras se pagan con un un valor adicional a la hora laboral normal ya por lo tanto la empresa si requiere que un trabajador haga horas extras sabe que va a tener que desembolsar un tanto por ciento adicional ya también van a haber costos de contratación no sé cuando en el laboratorio de Chile dicen buscan un químico farmacéutico que tenga cinco años de experiencia en plantas productivas en jefatura o la cuestión que sea eso tiene un costo de contratación detrás ya porque ya sea lo hagan internamente o lo hagan a través de una consultora o un headhunter va a haber un costo que va a estar relacionado con el anuncio de la vacante cierto porque detrás de eso hay una persona hay horas hombres dedicadas a poder establecer cuál es el perfil de cargo después en anunciar la vacante en un sitio que puede ser pagado después en el tema de las entrevistas y una vez que se contrata la persona en temas de capacitación o pérdida de productividad o a causa de su inexperiencia si se fijan hay costos también y estos costos de contratación no son bajos porque más encima si yo contrato a un profesional y lo hago a través de una consultora generalmente las consultoras cobran no sé la que menos cobra debe cobrar tres veces el sueldo que va a ganar la persona si son cargo senior o cargo ejecutivo pueden llegar a once veces el sueldo el sueldo bruto ya entonces claro las consultoras de renombre se encargan de tener a los mejores profesionales y presentar la técnica con los mejores profesionales del mercado pero eso también tiene un costo que tiene que pagar la empresa ya otros costos en la el tema de los despidos como conversamos delante si yo despido a alguien está todo el tema de la indemnización y la pérdida de productividad el costo de manejar los inventarios cierto y ahí teníamos el costo de almacenamiento el costo de emitir la orden y el tema asociado a los seguros y esas cosas cierto también van a haber costos por concepto de estas órdenes atrasadas y faltantes ya generalmente cuando hay atraso la empresa aplica multas a los proveedores y eso también podría traducir o implicar a futuro una pérdida de cliente si es que no cumplo con los pedidos y ya tengo más de una falla probablemente pueda perder el cliente y eso es pérdida de venta ¿ya? ¿hasta ahí se va entendiendo? ya perfecto entonces para poder desarrollar esta planeación agregada lo que decíamos que había que igualar la oferta con la demanda y ahí van a haber enfoques intuitivos métodos en base a política y métodos matemáticos ¿ya? en base a política la verdad es que esto es un método que sigue cinco pasos el primer paso es determinar la demanda en cada periodo el segundo paso es determinar la capacidad para el tiempo regular tiempo extra y subcontratación en cada uno de estos periodos luego es poder determinar todos los costos asociados manovra contratación despido mantenimiento etcétera luego hay que considerar las políticas de la empresa que se apliquen a los trabajadores y a los niveles inventarios y en este caso desarrollar algún plan alternativo y con la cuantificación de sus costos en los métodos matemáticos acá tenemos el método de transporte para planificación de producción programación lineal modelos de coeficientes y simulación en cual nos vamos a quedar nosotros en el modelo de programación lineal ya que es lo que hacen estos modelos es buscar un plan de producción que sea que nos permita alcanzar un resultado óptimo ya entonces vamos a tener un objetivo a partir de una función lineal que va a estar sujeta a ciertas restricciones y con eso nosotros vamos a tener que determinar como les decía puede ser maximizar ingresos o minimizar costos ya entonces en este modelo se van a incluir variables restricciones parámetros y cualquier y algo más no variables restricciones y parámetros principalmente ya y por qué un modelo de programación lineal porque la relación que hay entre las variables es justamente siguió un comportamiento lineal entonces acá dice suponga que se necesita planear la producción de una cierta familia de productos cada trabajador produce P unidades por periodo la subcontratación y la producción con áreas extra son opcionales o son opciones factibles para complementar la producción de una jornada normal en un periodo cualquiera las horas extra están limitadas a un x por ciento de la producción en jornada normal entonces supongamos que y en esto consiste la programación en definir todos estos elementos f sub t va a ser la demanda pronosticada en este periodo t ya se supone que bueno como dice ahí la demanda se supone conocida por lo que no es una variable de decisión ya vamos a tener w sub t que son los trabajadores disponibles al inicio del periodo t vamos a tener h sub t que son las contrataciones al inicio del periodo t l sub t los despidos al inicio de este periodo y sub t es el inventario del producto final al del producto al final del periodo t todo esto en unidades s sub t dice relación con la subcontratación de productos durante este periodo t o t en la producción durante el periodo de las extra y p sub t la producción normal durante este periodo t entonces si se fijan acá tenemos una serie de parámetros ¿ya? ¿qué restricciones van a haber? miren w sub t que era la cantidad de trabajadores va a ser entonces la cantidad de trabajadores que había en la unidad de tiempo inmediatamente anterior al inicio más las contrataciones al inicio del periodo menos los despidos al inicio del periodo entonces eso nos va a dar la cantidad de trabajadores finalmente el i sub t que es el nivel de inventario en el tiempo t este nivel va a ser el nivel de inventario en el tiempo inmediatamente anterior más la cantidad producida en el tiempo t más perdón más más lo producido durante horas extra más la producción subcontratada y menos el f sub t que es la demanda pronosticada entonces todas las producciones más la subcontratación más la producción hora extra menos la demanda eso nos va a dar el nivel de inventario que me queda en la bodega en el tiempo t la otra restricción que tenemos para este tipo de ejemplo es que tiene que ver con el nivel de producción y este nivel de producción va a estar dado por doble de sub t que es la cantidad de trabajadores multiplicado por p que es la tasa de producción ¿cierto? cada trabajador produce p unidades por periodo es una tasa de producción entonces con eso yo voy a poder obtener la producción total y que otras restricciones que la cantidad producida durante horas extras tiene que ser menor al límite de las horas extras ¿ya? entonces esa cantidad va a ser x que es la cantidad de horas ¿cierto? de la jornada normal por la tasa de producción por la cantidad de trabajadores ¿qué otra restricción? la satisfacción de la demanda entonces lo producido en el tiempo t más lo producido en horas extra más lo subcontratado más el inventario que yo tenía en el periodo anterior todo esto tiene que superar a f sub t que es la demanda ¿ya? y la última restricción que es la de no negatividad que todos estos parámetros pt wt etc tienen que ser mayor o igual a cero entonces con eso uno en estos modelos lo que uno hace es generar obtener los parámetros las variables las restricciones y después definir la función objetivo entonces si se fijan esta programación lineal nos va a permitir llegar a esto esta es nuestra función objetivo lo que yo busco es el costo total minimizar el costo total entonces si se fijan este este costo total va a ser la sumatoria de que c sub w que es el salario normal por trabajador multiplicado por la cantidad de trabajadores c sub h que es el costo de contratar un trabajador multiplicado por la cantidad de trabajadores contratados al inicio del periodo t más c sub l que es el costo de despido multiplicado por la cantidad de trabajadores despedidos al inicio del periodo t c sub i el costo de almacenar inventario multiplicado por la cantidad de inventario más el costo de subcontratar una unidad de producto por cada unidad subcontratada más el costo de producir una unidad en hora extra por la cantidad de trabajadores que hicieron horas extra. Entonces, la sumatoria de todos esos costos, que es lo que hago con esta función y con toda esta definición de parámetros, variables y restricciones, es minimizar el costo total. Ahora, ¿por qué se llama programación lineal? Porque esto yo lo puedo programar a la redundancia en algún programa, en algún software, puede ser, no sé, el MATLAB, puede ser el Python o el AMPL, que es muy simple, y puedo desarrollar un modelo de programación lineal. Entonces, ahí están todos los costos de esta programación lineal. Hasta acá, ¿alguna consulta? No, profesor. Se entiende, es muy complicado esto. Esto puede ser chino de repente. Pero porque el que quiera trabajar en la industria le puede servir mucho. Ahora vamos a pasar a otra temática. Tomemos unos 10 minutos mientras busco la otra clase y de ahí continuamos. ¿Les parece? Aquí tengo que buscar la otra clase. Yo, profesor, gracias. Ya, nos vemos en 10 minutos más. Esta es otra temática. Ya. Qué bueno que alguien me responda. Después voy a hablar solo de repente. Voy a pensar que estoy loco. Ya, démosle. Esta otra temática tiene que ver con la planificación del requerimiento material, el famoso MRP. Y esto responde a las tres preguntas que habíamos mencionado en la primera clase. El qué producir, cuánto producir y cuándo se debe pedir o fabricar. ¿Ya? Ahí vamos a hacer un poco la distinción si son productos con demanda dependiente o independiente. En la demanda independiente, aquí, la demanda del producto final es conocida solo porque no hay otras condiciones que influyan en esta. En cambio, la dependiente requiere de un artículo o de otro producto para que se genere esta demanda. O, por ejemplo, si yo quiero producir lápices, para ver cuántas tapas necesito, primero tengo que ver cuántos tubitos de lápiz voy a fabricar. ¿Cierto? Entonces, es una demanda dependiente. Entonces, cuando yo, está el proceso de manufactura, vamos a considerar un producto que se denomina como elemento padre. Y, a partir de esto, pueden haber otros componentes. En este caso, el A va a tener sus componentes B y C. Pero, a su vez, B va a ser un elemento padre para los elementos de 2 y de 3. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos componentes E yo necesito para fabricar 5A? ¿Quién me dice? ¿Cuántos componentes E necesitaría para fabricar 5 elementos A? 20, profe. ¿Por qué 20? A ver. Porque hay E a los dos lados. ¿Ya? Entonces, son 5A y son necesito 3E para 1A. Son 3 por 5, 15, más los 5 del otro lado son 20. Ya, pero fíjate que 1A produce 2. 1A se forma a partir de 2 elementos B y 3 elementos C. Y un elemento B se forma a partir de 3 elementos E y el C a partir de un elemento E. Ah, ya, 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 ya. Para producir los 2B necesito 6E y eso me significaría producir 6E para 5 elementos A, ¿cierto? Claro, claro. Serían 30. Más serían 3E, dado que son 3C, y 3 por 5, 15. Necesitaría 45 en total. ¿Ya? Entonces hay que ir multiplicando para arriba. Sí, porque una A, se puede hacer un elemento A con 2B y 3C. Y yo para generar un B necesito 3 elementos E. Entonces para los 2B necesito 6. Y eso sería para una A, por lo tanto para 5A serían 6 por 5, 30. Más los de este lado. ¿Cierto? Clarísimo. Entonces eso es lo que uno hace en este tema de la planificación. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace este sistema de MRP? Calcula la demanda dependiente de los componentes de todos los programas de producción de sus elementos padres. ¿Ya? Y con eso vamos a hacer un pronóstico acertado de cualquier requerimiento. La Janice, le explico de nuevo. Ni un problema, Nicolás, también. Nos devolvemos. Acá, si se fijan, para producir un elemento A, yo necesito dos elementos B y tres elementos C. Para producir un elemento B necesito tres elementos E. Por lo tanto, si tengo dos elementos B para hacer un A, necesito aquí seis E. Para un A. Y yo dije que quería cinco A. Por lo tanto, ¿cuántos necesito acá? Necesitaría seis por cinco, treinta elementos E. Acá, más los de este lado. Para un A necesito tres elementos C. Y a su vez, para un elemento C necesito un elemento E. Por lo tanto, acá necesitaría tres elementos E para producir un A. Pero como son cinco, serían quince. Por lo tanto, ¿cuántos E necesito en total? Cuarenta y cinco. Ahora sí, Janice, Nicolás. Ya, perfecto. Perfecto. Entonces, este MRP nos permite hacer pronósticos de demanda. Nos va a permitir usar información de todos los componentes de los programas correspondientes a los elementos padres. También para ver en qué fecha voy a necesitar cada componente. Y, perdón. Bueno, si es que hay cambio en los programas de producción, también se van a ir actualizando estos planes de requerimiento materiales. ¿Ya? Vamos a tener datos de entrada para estos MRP. ¿Y cuáles son los datos de entrada? Primero, las especificaciones o listas de materiales. ¿Ya? Que eso nos dice cómo hacer un producto. Va a estar el programa Maestro de Producción. Que eso nos dice qué es lo que se necesita hacer y cuándo. Y una base de datos con registro de inventario. Que nos dice qué es lo que hay en el inventario y qué se está ordenando. En esta lista de materiales. Bueno. Acá van a estar anotados todos los componentes de un artículo y todas las relaciones. ¿Ya? Como el diagrama anterior. ¿Ya? Y a partir de eso vamos a poder determinar las cantidades de uso de cada uno de ellos. El programa Maestro de Producción es esto que ustedes ven acá. Una tablita. Una tablita. ¿Ya? Este plan Maestro de Producción nos muestra todos los requerimientos y en qué periodo. ¿Ya? Se hace cada uno de ellos. Entonces, en el ejemplo de la silla tenemos las sumas totales. Las cantidades incluidas en el programa Maestro deben ser igual al plan de producción agregado. Las cantidades agregadas de producción deben asignarse en forma eficiente en curso y tiempo. Y las limitaciones de capacidad también pueden ser factores que terminen en marco temporal. El registro inventario. Este es el insumo final de este plan de requerimiento materiales. Y nos dice cuáles son los niveles de inventario. Y la necesidad de reabastecimiento. Ahora, este plan de registro materiales tiene etapas. La primera etapa va a ser determinar los requerimientos brutos. Luego, ver cuáles son las recepciones programadas. A continuación, ver cuál es el inventario proyectado que yo tengo a la mano. ¿Ya? En bodega. Luego, alguna recepción planeada. Y por último, la emisión planeada de los pedidos. Entonces, esto lo vamos a ver traducido en una tablita así. Estos ejercicios son muy fáciles. Los requerimientos brutos que van a estar acá. Aquí aparece la descripción del elemento. El tipo de elemento. La descripción. El tamaño del lote. ¿Qué quiere decir? Que voy a pedir de 230 unidades. Y el tiempo de entrega. Son la demanda que proviene de todos los planes de producción padre. ¿Ya? Entonces, a partir de los planes de producción padre. Yo sé que necesito 150 unidades del elemento C. En la semana 1, 4, 6 y 7. ¿Ya? Las recepciones programadas son pedidos que fueron planificados en periodos anteriores. Entonces, de acuerdo a esa planificación anterior, yo sé que a mí me va a llegar este elemento C. Voy a tener disponible 230 unidades en la semana 1. ¿Ya? El inventario proyectado a la mano. Ese es el inventario disponible en cada periodo. Entonces, yo sé que al inicio del periodo cero tengo 37 unidades en bodega. Esa es mi cantidad de producto disponible. Y de ahí voy a hacer todo el juego para allá. Las recepciones planeadas son pedidos que aún no se han entregado a la planta. Pero que corresponden a nuevos pedidos que impedirán que el inventario descienda bajo cero o bajo el inventario de seguridad. ¿Ya? Y por último, bueno, aquí están los pasos de estas recepciones planeadas. La proyección del inventario prosigue hasta que se presente escasez. Y la adición de la recepción recién planeada deberá elevar el saldo proyectado al inventario de manera que sea igual o mayor a cero. La proyección del inventario de la mano continúa hasta que sobreviene la siguiente escasez. Y ahí se hace nuevamente este pedido. ¿Ya? Entonces, esta recepción planeada al inventario al final del tiempo T va a ser el inventario que yo tengo el tiempo anterior, más las recepciones programadas, más la recepción planeada, menos el requerimiento de material, el requerimiento bruto. ¿Ya? Entonces, fíjense. Miren acá. Ahora, tengo 37, necesito 150 de requerimiento, pero ese día me llegan 230. 230 más los 37 que tengo serían 267, menos los 150 que requiero me quedan 117. En la semana 2 no tengo requerimiento ni recepciones, por lo tanto siguen habiendo 117. Lo mismo en la semana 3. En la semana 4 necesito 120 y tengo solamente 117. Por lo tanto, mi tamaño de lote es de 230 unidades. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo hago un pedido, tengo que pedir de 230 unidades. Entonces, en la semana 4 yo necesito 230 unidades que me lleguen ese día. La sumo con las 217 y le resto las 120 y me van a quedar 227 de saldo. Semana 5, como no tengo movimiento, me van a quedar las mismas 227. En la semana 6 tengo un requerimiento de 150, por lo tanto, 150 se lo resto a los 227 y me quedan 77. Y acá necesitan 120, no tengo 120 para cubrir, por lo tanto, pido para que me lleguen 230 acá. Acá me van a llegar 230 y me van a quedar 187 saldo final en la semana 7 y en la semana 8. Ahora fíjense, el tiempo de entrega es de dos semanas. Por lo tanto, si yo quiero que me llegue acá y acá, tengo que pedirla dos semanas antes. Entonces, esa 230 la voy a pedir acá y acá. Tengo que pedirlo acá. En la semana 2, 1, 2 para que me llegue acá. Y en la semana 5. Entonces, estas emisiones, estos 230 se van a pedir acá. Y los otros 230 se van a pedir acá. Porque como tiene tiempo de entrega de dos semanas, este va a llegar ahí y este va a llegar ahí. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Estos ejercicios son muy fáciles. Estos son puntos asegurados de la prueba, se los digo. Estos ejercicios son muy fáciles. No siempre son dos semanas. El ejemplo está hecho de esa manera. ¿Ya? Entonces, estos elementos van a ser claves. El tiempo de entrega, la regla tamaño de lote y el inventario de seguridad. Que es lo que estaba puesto acá. Tiempo de entrega, regla tamaño de lote y inventario de seguridad. Que en este caso no se consideró. ¿Ya? Ahora, la planificación del tiempo de entrega, como le decía, el tiempo que transcurre entre el que yo presento el pedido y el momento que he recibido. Por lo tanto, si me decían dos semanas, el tiempo de entrega yo tengo que hacerlo dos semanas antes. ¿Ya? Y aquí hay que considerar. Bueno, en este tiempo se considera el tiempo de preparación, de procedimiento, de carga, descarga, de inspección. Una serie de estimaciones. ¿Ya? Que van a estar incorporados en todo este tiempo de entrega. Y las reglas de tamaño de lote, ese 230 que yo lo puse arbitrariamente para el ejemplo, pueden ser de tres tipos. Una es FOQ, que es la cantidad de pedido fijo, que es la que vimos recién. Otra es POQ, que es por, este es un pedido periódico. Y es lote por lote. El FOQ, la hicimos recién, que cada vez que yo tenga que hacer un pedido voy a pedir la misma cantidad. ¿Ya? Entonces, si era 230 independiente, que me faltaran unos 230, yo pedía los 230. ¿Ya? En el POQ, este tiene que ver con periodos. Por ejemplo, puede ser POQ una semana, POQ dos semanas, POQ tres semanas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Viene el ejemplo ahí? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, aquí yo necesitaba 120 y tenía solamente 17. Si hubiese dicho acá, regla tamaño de lote, POQ, tres semanas, yo habría tenido que pedir acá, recibir la cantidad necesaria que iba a requerir para las siguientes tres semanas. Entonces, necesitaba 120 más 150, 270 más las tres que me faltaban. Acá habría tenido que recibir 273, ¿ya? En eso consiste el POQ. Eso se pide para la cantidad, una cantidad de semanas, cantidad de periodo, ¿ya? Y el lote por lote, esta es una adaptación del POQ, acá lo que yo pido es la cantidad que me falta de acuerdo al requerimiento de esa semana, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos permite esto? Minimizar los niveles de inventario, ¿ya? Es una de las ventajas que tiene el lote por lote. Entonces, fíjense acá. Si esto hubiese sido lote por lote, acá necesito 120. Tengo 117. Y si hubiese sido una regla tamaño, el tamaño lote con regla lote por lote, habría tenido que pedir solamente tres unidades, que es la que me faltaba, ¿ya? Ahí están las tres diferencias entre FOQ, cantidad fija, perdón, FOQ, cantidad fija, POQ, que tiene que ver con periodos, y el lote por lote, que es el requerimiento bruto de una sola semana, ¿ya? Entonces, ¿qué hay una diferencia entre uno y otro? El FOQ generalmente genera mayores niveles de inventario promedio, ¿ya? Por lo tanto, el costo de inventario va a ser más alto, pero también sirve como colchón en caso de que hayan pérdidas o cambios en la demanda, el FOQ. El POQ, este reduce la cantidad de inventario porque no genera remanentes, y el lote por lote, lo que hace es minimizar la inversión de inventario porque compra solamente la cantidad justa. Ahora, ¿qué desventaja es esto? Que generalmente se genera una mayor cantidad de pedido. Entonces, como cada pedido tiene un costo, acá tiene un costo adicional, ¿ya? ¿Ya? Ya, entonces, esas son un poco las diferencias entre el FOQ, el POQ y el lote por lote. Y el inventario de seguridad, acá uno lo puede incorporar, no sé, yo puedo decir que el inventario no disminuye debajo de cierta cantidad. Entonces, si mi inventario de seguridad es 50, si mi inventario de seguridad es 50, acá el inventario proyectado a la mano no puede bajar de 50, ¿ya? Entonces, si acá me queda abajo de 50, tengo que hacer otro pedido para que la cantidad que me quede como inventario proyectado a la mano supere las 50 unidades, ¿ya? Ese sería el inventario de seguridad. Y con eso estaríamos listos con las dos temáticas de hoy día. Mañana nos vamos a dedicar exclusivamente al control porque puede demorarle algo de tiempo, sobre todo el álgebra y esas cosas. Y la próxima semana vamos a hacer ejercicio de estas dos temáticas. De, les voy a demostrar en realidad cómo se hace todo este tema de la programación lineal, porque no me interesa que aprendan a programar, sino que entiendan más o menos cuál es la idea. Pero sí vamos a hacer ejercicio de este plan de requerimiento materiales, que es una temática muy fácil de entender. Los ejercicios son muy agradables, son muy accesibles, y con eso pueden asegurar varios puntos en la siguiente prueba. ¿Vale? Muchas gracias. Entonces, con eso estamos mañana el control solamente de temas de inventario Yanis, por si acaso, para que no se estresen con la clase de hoy día. Entonces, quedamos hasta acá por hoy, y nos veremos mañana temprano para esa evaluación de rutina. Venga, buena tarde, profe. Igual a ustedes, chiquillos. Buena tarde, nos vemos mañana. Que estén muy bien. Chao a todos. Chao, profe. Que estén bien. Chao, chao. Un abrazo a todos. Chao, chao. Gracias.